Y ahora lo que viene es una canción, una versión, una murga uruguaya que se llamaba Los Patos Crónicos del año 82. Habla oído a su reino sin paz, como triunfar, no prodiga a su farsa siempre cordial Mientras que un tambor, latea un compadre ilusión, vuelven los Patos Crónicos del año 82. Son los crónicos que llegan con su cantar, al reencuentro de su pueblo y su cargada. Y vuelven los Patos Crónicos del año 82. Traen su eterno mensaje de fe y amor, y la cosa necesaria de buen amor. Igual que ayer, a los prodigios o que a los reyes, le darán colorido a su reino sin paz, como triunfar. No prodiga a su farsa siempre cordial, mientras que un tambor, latea un compadre ilusión. La ilusión.